La tarde de hoy, a una semana de haberse suscitado la tragedia de Tlahuelilpan, fue hallada una toma clandestina, ahora, en la comunidad de Munitepec de Madero, del municipio en referencia. Por lo anterior, personal del ejército mexicano, así como de petróleos mexicanos Pemex, se trasladaron hasta el lugar de los hechos, a fin de controlar la fuga, misma que fue encontrada en medio de tierras de cultivo. Al momento, personal de protección civil y de seguridad física de Pemex, arreglaban dicho desperfecto en la toma clandestina donde había regado hidrocarburo tipo metil. De igualmente forma, en el municipio de Ajacuba fue hallada una toma clandestina en la comunidad de Emiliano Zapata, a la altura de Palo Seco, a la que acudió la unidad 003 del municipio de Ajacuba. Al igual que en Tlahuelilpan, personal del ejército mexicano, ya se encuentra laborando en el lugar de los hechos. Sociedad Policía Federal inhabilita 14 tomas clandestinas en Tlahuelilpan. Sociedad Suman 109 muertos por explosión de ducto en Tlahuelilpan. Política AMLO agradece a gobernadores su apoyo en el combate al huachicoleo.